Muy buenos días, bienvenidos de Nueva Cuenta, este es un noticiero del portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y comenzamos con que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 03-2017 a la Secretaría de Seguridad Pública por la desaparición forzada de ocho policías en el municipio de Úrsulo Galván en 2013 cuando se encontraba al frente de la dependencia Arturo Bermúdez Urita. Con base a análisis que han realizado las autoridades electorales para la extinción de un distrito en Veracruz, hasta ahora todo indica que será Cosoleacaque, informó el vocal del Registro Federal de Electores de la Comisión Estatal de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral, Sergio Berolvera. El propietario de Veracruz, Fidel Curi, acusó al flamante gobernador estatal Miguel Ángel Llunes Linares de buscar que los tiburones rojos desciendan al final de la clausura 2017 con la intención de llevar una franquicia del ascenso MX a la ciudad de Jalapa. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que en Veracruz hay un gran reto y desafío y el gobierno federal hará frente común con Veracruz para abatir la inseguridad. Hay un gran reto y vamos a cerrar filas a favor de un solo objetivo que es servir a los veracruzanos. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, dio a conocer que amigos o familiares identificaron a los 11 cuerpos abandonados en la colonia La Tampiquera de Boca del Río. Por haberles impedido el registro como aspirantes a candidatos por Morena, militantes de por lo menos 80 municipios impugnaron el método de selección de precandidatos, pues no se respetaron los estatutos y se está violando la ley electoral, afirmó Eliseo Illescas Gómez, representantes de los afectados. El Ayuntamiento de Jalapa invertirá 17 millones de pesos en la rehabilitación de la avenida Juan de la Luz Enríquez. En entrevista, el director de obras públicas del Ayuntamiento de Jalapa, Fernando Velasco Montiel, informó que se tiene planeado que las obras se inician en el primer semestre de este año. La diferencia entre tener o no declaratoria de alerta de violencia de género es casi imperceptible para Veracruz. En los últimos tres meses, 51 mujeres han sido asesinadas solo en las últimas 48 horas. Dos mujeres fueron halladas ejecutadas en Boca del Río y tres más fueron encontradas en una fosa clandestina en la zona sur. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó el trabajo conjunto, la coordinación, entendimiento y buena vecindad que existe entre México y Estados Unidos en diversas áreas, más allá de vernos como extraños o como contrarios. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestra versión impresa de El Portal al 813-7820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero el lunes con más información aquí en El Portal.